Música Estos jóvenes forman parte del programa Construyendo mi futuro que durante todo el curso escolar se ha estado desarrollando en Turégano. Intenta acompañar un poco en el momento evolutivo de la adolescencia, provocando actividades de ocio saludable, provocando también una creación de grupo y un apoyo mutuo entre ellos. En total, 10 adolescentes, entre 13 y 15 años, que durante estos más de 9 meses han contado con una riqueza cultural difícil de encontrar. Hemos estado 10 chicos y chicas de 7 nacionalidades diferentes. Muy bueno, porque yo me llevo bien con todo el mundo, a mí no me importa tratar con otras personas. Un programa que pretende seguir manteniendo a la población joven en el ámbito rural. Este programa es muy importante porque en las zonas rurales los jóvenes cada vez son menos, y que haya una actividad de este tipo para ellos hace que de alguna manera se afiancen en la zona, que se conozcan entre ellos. Lo más importante es eso, que creen grupo y que formen un grupo de apoyo. ¿Para qué? Pues para que tengan iniciativas, para que propongan cosas en la localidad, para que se acompañen en momentos un poco difíciles de su etapa evolutiva. Un programa que se estructura en diferentes módulos. El programa se divide en cinco módulos. Uno que se llama Creamos nuestro grupo, que es un poco la formación del grupo, de las relaciones, el conocimiento entre ellos, y luego otros cuatro módulos, que es conocimiento del entorno y de nuestra localidad, actuamos sobre el entorno, visión de futuro y también potenciamos nuestras relaciones. Precisamente en uno de esos módulos nació la ya considerada actividad estrella. En uno de los módulos que estábamos trabajando durante todo el año, se planteó que por qué no expresaban un poco que estaban viviendo durante estas actividades, y surgió que querían hacer una canción, y de ahí surgió también el vídeo musical. Una idea que fue creada por nuestro educador, Guillermo, que de cachondeo, no sé cómo hizo, que fabricó una letra para ver si podíamos hacerla. Nos encontró la idea y lo experimentamos poco a poco, haciéndola, hasta que lo conseguimos al final. Un día pusimos unas ideas, íbamos diciendo cosas, y al final nos salió a hacer un rap. De algún modo se han juntado, decido el momento, mi misión es divertir, que quieran salir, sufrir, sentir, vivir, la desidia les asalta. No tienen objetivos, no tienen miras altas, les observo con cautela y esperanza. Buena gente tengo, poseen mi confianza, ¿lo ves? El grupo será fuerte como un muro, lo auguro, a cada paso de sus pies la tierra temblará seguro, tienen que creer que se puede hacer, deshacer y volver con paseo. Pero no solo han cantado, actividades no han faltado. Hemos ido al parque de atracciones, al cine, pero al cine con un montón, con todo Castilla y León, todo Kofu. Prácticamente luego hemos hecho unas actividades que realizamos nosotros, como ir en bicicleta al río o una gincana por todo tu orégano para conocerlo mejor. Hemos hecho actividades distintas, hemos hecho excursiones, hemos ido al río, hemos ido al parque de atracciones, al cine. Pero, ¿cómo has elegido una localidad para acoger este tipo de programas? Anualmente se hace una evaluación de las zonas y de los jóvenes que están y de las edades. Se hablan un poco con los agentes de la localidad, institutos, los propios CEAS, salud, colegios de primaria. Y se publicita para ver qué chicos y chicas pueden y quieren venir. Y por parte del adolescente, ¿qué hace falta? Ganas, que tengan ganas, que tengan 13 a 16 años y que tengan muchas ganas. Este curso ya ha finalizado, pero visto el éxito, todo hace indicar que se repetirá el año que viene. Si todavía tienes alguna duda sobre acudir o no, ellos, los protagonistas, te dan el último empujón. No lo hemos pasado muy bien y animo a que la gente se apunte. Yo les recomendaría que vengan más a menudo porque aprendes mucho y te aprendes a relacionarte mucho. Y si con palabras no funciona, mejor tirar de música. El grupo será fuerte como un muro, lo auguro. A cada paso de sus pies la tierra temblarán seguro. Tienen que creer que se puede hacer, deshacer y volver. Con pasión, ilusión, un solo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!